Vos sabés que, yo soy locutor, aunque no parece, y... Hacéle caso a tu sede. Y a mí me propusieron una vez, imitarte a vos. Doblarte, en realidad, para decir el término exacto. Doblame la voz de Pito Chico. No me gustaría escucharme. Bueno, y a mí me tocó decir, ¡Es buena onda! Dije. Y me pagaron por eso. A mí me han dicho que imité a la verdad que al comienzo de esa publicidad. Bueno, ché, ¿Tenés muchos imitadores o no? Y debo que calle yo. Pero nunca te llevaban a un lugar y te hicieron, acá está el Pipo versus Pipo, ese tipo de cosas. Que se parecían a mí, en una época. O se peinaban así, usaban anteojos, me aparecieron varios. Diferentes tamaños y formatos. Bueno, mirá, yo voy a hacer un desafío. Con la voz no me acuerdo. Yo te imito. Decía una frase, decí con lo que quieras. Aquí me pongo a cantar, dijo Faustino Sarmiento. Aquí me pongo a cantar, dijo Faustino Sarmiento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Está ahí, está imitando a otra persona. Escucha, yo no estoy imitando a Tincho Zavala. A ver el desafío del oído del oyente. Vamos a poner el oído del oyente. ¿Te gustó? ¿Escuchó? Quien salga al aire va a tener que adivinar cuál es el Pipo verdadero que le habla. Y si adivina, damos por terminada la nota. ¿Les parece bien? Ok. Repito, el que... Vamos a hacerle escuchar una voz. Si usted adivina si es Pipo Cipollati o soy yo, gana algo, le cariño a la gente. Hola, ¿quién habla? Me habla Ana. Hola Ana, Pipo te saluda. ¿Cómo estás? Bien. No sos Pipo, vos. ¿Cómo que no soy Pipo? ¿Cómo que no soy Pipo? No, no sos. ¿Soy Pipo? ¿Quién soy? Pablo Codevila. ¿Quién soy? ¿Adrian Suar? Claro que sí. Sí, somos Pablo Codevila y Adrián Suar. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo te llamás? Bien. Somos Ana. Ana, yo soy Pipo. No, no sos Pipo. No es la voz de Pipo. No sé que sí eres Pipo, es el que habló recién. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Es muy difícil así. Es muy difícil este juego. Es para escuchar con auriculares. Ahora sí, yo, Pipo. Ahora sí, ¿viste? Ahora sí, ¿viste? Uy, me están confundiendo. Lo logramos. ¿Cuál es? ¿Quién es Adrián? ¿Cuál es Pipo? ¿Quién voy? ¿Dónde estoy? ¿El 1 o el 2? ¿El A o el B? El 2. ¿Y yo soy el 1? Yo soy el B. ¿Cuál es el verdadero? ¿Yo soy el 1? El 2. ¿Y yo soy el 1? Yo soy el B. ¿Cuál es el verdadero? El B del avanzo. Yo soy el B de Sanzo. El B, el B. ¿El B? Yo soy el que habló ahora. ¿Quién soy? Pipo. Bien. Yo pensaba que casi perdí la personalidad, volumen. Me hizo mal este juego. Para, para, se dio cuenta el toque. Dame la calina. Pero después se mareó. Que se va a hacer sin confundir. Pero después se mareó. Porque al Pipo Verdadero no le creías tampoco. A mí no me salían las palabras directamente. No, no me salían. No, no me salían. No, no me salían monosílabos incoherentes. Bueno, Anita. Saludalo a Pipo y con vos despedimos al gran Pipo Chipolatti que nos vino a visitar hoy. Decía lo que quieras. Bueno, Pipo, nada. Te quiero saludar porque... No, no me salían las letras.